El rostro de esta pareja ganó notoriedad en redes sociales a partir de una denuncia que alertaba de su desaparición. Luego, el nombre de los dos hizo eco a nivel nacional. Nelson Steven Villatoro Escobar y Jocelyn Paola Chacón Lobo se dedicaban al mundo artístico. Eran payasos y gracias a su trabajo llevaban alegría a distintas partes del país. Eran conocidos como Charquito y Chisquita. Hace ocho días fueron reportados como desaparecidos y desde entonces nadie sabe dónde están. Ellos salieron de su casa el lunes pasado por la tarde y se dirigieron hacia la central de Mayoreo en Villanueva para amenizar una fiesta. Pasaron las horas y ya no volvieron a su casa. Sus teléfonos celulares fueron apagados y su desaparición se convirtió en un misterio. La Fiscalía de Amatitlán abrió una investigación para esclarecer qué fue lo que ocurrió con esta pareja de payasitos. La semana pasada, familiares, amigos y conocidos organizaron una caminata pacífica en Amatitlán para expresar públicamente su sentir por esta desaparición. También el Gremio de Payasos de Guatemala se pronunció al respecto. El colectivo ha organizado una serie de actividades benéficas donde se pretende recolectar víveres y dinero que luego serán entregados a los familiares de Nelson y Jocelyn. Este lunes, el Gremio de Payasos permaneció en el Parque Central de la Capital para recibir cualquier tipo de apoyo. Mañana habrá actividades en el centro de Villacanales por la misma causa.